Muy buenas amables televidentes, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos una invitada del Uruguay, una poeta e investigadora de nuestra literatura latinoamericana, Cristina Rodríguez Cabral, que ahora está de profesora en la Universidad de Carolina del Norte, ha venido aquí al homenaje a Manuel Zapato Lebella, a nuestro país, estamos aquí en el claustro de Santo Domingo, de la Universidad del Cauca, en la Ciudad Blanca de Popayán, y vamos a hablar de la obra de Cristina, de sus trabajos, de su perspectiva y por supuesto de su relación con la cultura afro-latinoamericana. Ella es de Uruguay y tiene una relación muy fuerte con las tradiciones afro-uruguayas, y bueno, sobre todas estas cosas vamos a hablar aquí con Cristina en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Aquí en Conversan 2 con la poeta e investigadora Cristina Rodríguez Cabral. Cristina, tú eres una uruguaya y una afro-uruguaya con mucho orgullo. Cuéntanos un poquitico de tu historia uruguaya y cómo sales de Uruguay después. Muy bien, muchas gracias Darío por esta oportunidad. Mira, para hacerlo medio simplificado, yo vivo en Uruguay hasta que me gradué de socióloga, terminé la universidad, y en aquel momento no había más nada. No teníamos máster, no teníamos doctorado, era el techo. Entonces me empiezo a preocupar porque quería seguir haciendo algo más. Y mi primera intención fue estudiar en Brasil. Fue la primera vez que a nivel académico me encuentro con el racismo. Paso todas las papeleos, la documentación, todo lo que se exige para revalidar el título, etcétera, etcétera. Y pierdo el último punto, que es la entrevista. Entonces dije, pero, o sea, se pasaron test de lengua, toda una cantidad de cuestiones académicas. Y pierdo la entrevista. Digo, ¿qué pasó en la entrevista? Era en la Embajada de Brasil. Y, bueno, no sé, no sé qué pasó. Entonces voy otro día, o sea, resignada a hablar directamente con el agregado cultural, que era amigo de una amiga. Y él me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Esto no es Estados Unidos. Nosotros no le damos entrada a negro. Tenemos suficientes. Y eso fue impresionante. A la vez me dio la idea. Cuando me dijo, esto no es Estados Unidos. Entonces dije, bueno, entonces es para Estados Unidos. Pero yo no tenía, no sabía inglés. Pero tengo tanto amor propio que en un año me preparé para todos los exámenes que debía hacerlos para entrar a Estados Unidos como estudiante. Solicité entrada a distintas universidades. Me aceptaron. Y ahí entré con el máster. Al tiempo, terminé el máster, me fue muy bien y me ofrecieron hacer el doctorado allá. Entonces, algo que se planeaba concluir en un año y medio, dos, terminó en siete años estudiando. Y luego, cuando terminé, bueno, me quedé trabajando. También fue el último país que yo creí que iba a terminar viviendo. Y el último que creí que me iba a abrir las puertas. Pues fue el único que lo hizo. Entonces, así ha sido. Y respecto a los estudios afro-latinoamericanos o afro-hispanos, Estados Unidos es el pionero. Entonces, era algo que yo no lo iba a poder desarrollar en otro país. Por supuesto que ahora ya, incluso aquí, se está proponiendo una maestría en esos estudios. Pero, bueno, ya hace 16 años que estoy enseñando allá. Y ya ahora tengo que pensar en mi jubilación más que en buscar otro trabajo. Pero eso ha sido, en breve, realmente yo digo que el racismo me llevó a Estados Unidos. Bueno, ¿y las áreas de interés en los estudios afro-latinoamericanos? ¿En qué autores, en qué épocas han estado concentrados? Siglo XX mayoritariamente. Generalmente, lo que más se ha desarrollado son los estudios caribeños. Pero se lo hace como caribe. No necesariamente como afro-dominicano o afro-cubano. Es el caribe. Y eso también es muy polémico. Porque incluso muchos afro-cubanos, para decir uno, están pidiendo su apertura desde el punto de vista étnico. Por lo tanto, como yo soy uruguaya, se me abrían las posibilidades de crear cosas nuevas. Como, por ejemplo, Sudamérica. Entonces, fue así. A pesar de que no estudio en profundidad Uruguay, estudio Colombia, por ejemplo. Es mi mayor autor, y para la crítica en general es Manuel Zapata Olivella. Entonces, eso me obliga a meterme en Colombia, en cuanto, académicamente. Otros autores, Panamá, la República Dominicana. Blas Jiménez, por ejemplo, un gran poeta de la República Dominicana. Tenemos un grupo de autores que, tal vez, no lo sé, serán conocidos en Sudamérica, en Colombia concretamente. Pero creo que en Estados Unidos es donde se genera todo. Más allá de la estructura económica, es la disposición. Porque yo pienso, y estoy hablando especialmente en cuanto a mi país, que el problema no es económico. El problema es que no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política, yo ya no tengo tiempo para... La vida es muy corta para hacer esa lucha. O otras personas están en mejores condiciones de hacerlo. Mi lucha es a través de la academia. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con la profesora y poeta Cristina Rodríguez Cabral. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Cristina Rodríguez Cabral. Cristina, tú eres poeta. Así es. ¿Y cómo te sientes, además de la academia, tu labor como poeta? Bueno. Es una ventaja. Yo creí siempre que iba a ser una gran desventaja, siendo poeta, transformarme en crítica literaria. Y creí que eso iba realmente a limitar, un limitante. Pero no, un profesor me dijo, tú vas a tener la posibilidad de ver la obra en otras perspectivas. Y creo que sí, que está funcionando. Pero me gusta más escribir poesía que escribir artículos o libros de teoría, por ejemplo. Pero realmente la mayoría de los poetas no pueden vivir de la poesía en Latinoamérica. Solo nombres famosos. Mario Benedetti, pero tuvo que pasar por un exilio en España antes que se le reconociera en Latinoamérica. Qué más larga carrera antes de comenzar a poder vivir de sus libros. O sea, es una gran lucha. Por lo tanto, la academia me da la posibilidad de concurrir a eventos como este y, bueno, mostrar parte de mi poesía. Yo aquí traje el libro que por primera vez presento en Colombia. Es una antología. Memoria y Resistencia. Memoria y Resistencia. Donde están incluidos poemas de 11 libros míos. Es una selección de 11 libros míos. Y me pareció interesante traerlo a Colombia para que tuvieran una idea de qué hablo. ¿Por qué no lees un par de poemas que más te gusten? Eso lo podría ser, o sea, ¿por qué no? O de repente, porque me voy a necesitar mis lentes, que los tengo. ¿En el próximo bloque hablar? Sí, me parece así, ya estamos más listos. Bueno, y eso te ha permitido conocer a muchas poetas latinoamericanas. O sea, eso se ha alternado, me imagino, con muchos poetas y poetas latinoamericanas. Muchísimo. De la diáspora afro, creo que conozco a todos los nombres más conocidos, ¿no? Pero incluso no de los afros, sino más allá, ¿no? Los latinoamericanos. Por ejemplo, en Uruguay yo trabajo con Eduardo Galeano mucho, que no es afro. Pero tenemos otras, una conversación literaria muy similar con Eduardo, y lo conocemos hace muchos años. Y con Mario Benedetti, desde pequeña, él era así conocido de mi familia. Antes de irse a España, ya en casa se leía y se hablaba de Benedetti. Benedetti, sí, 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 sí. Así que lo afro lo descubro en Brasil y lo profundizo en los Estados Unidos. Por eso yo no investigo afro Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y no me quiero meter en lío con mis compatriotas. Es un poco en serio, porque es un país muy pequeño, nos conocemos todos. Yo no vivo allá. No quiero que se enojen a la distancia. Y tú sabes que el trabajo crítico es crítico. O sea, no analizamos una hora para decir qué proceso que escribe. O sea, eso lo diga el lector. El crítico está para decir justamente, para leerla desde otro nivel. Y a veces los autores no les gusta. Me ha sucedido a mí también, ¿no? Cuando los críticos evalúan mi obra. O sea, yo sé cómo es ese trabajo. Por ejemplo, al principio me tiltaban de feminista. O sea, las feministas son las que más analizan mi obra. Yo nunca me autoproclamé feminista. Me tocó así en la vida. O sea, pelearla. ¿No? Y el valor del esfuerzo. Mi familia es una familia que... Si trabajas y ahorras, vas a llegar. Cosa que yo ahora, bueno, no estoy tan de acuerdo. Pero fueron los valores que me inculcaron. Entonces, el estudio no se discutía. No era negociable con mis padres. Eso sea parte del proyecto. Era la forma de poder ascender y llegar a ser algo en la vida. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con la poeta y profesora, investigadora Cristina Rodríguez Cabral. Le voy a pedir a Cristina que nos lea dos o tres poemas para que nos introduzcamos un poco en el clima de tu poesía y tu temática. Muy bien. Bueno, uno de mis intereses o algo que me choqueó cuando llegué a los Estados Unidos fue el nivel de consumo. Hoy es global, tal vez. Pero hace tantos años venía del Uruguay que no era tan consumista como lo es hoy. Entonces, el tema consumo y trabajar para producir me impactó. Entonces, tengo un poema aquí que se llama Cultura del Consumo, que fue la reflexión, ¿no? Una poeta, encontrarse con eso fue chocante. Tiene un epígrafe que está en inglés, pero es muy breve, sacado de un libro que se llama White Colors. El autor es Brian Miles y el epígrafe dice Consumo latas y congelados. Consumo ropa y autos caros. Consumo computador, televisión, compas y radio. Consumo cuando rezo y cuando callo. Produzco y consumo, no al alcohol, no a las drogas, no al sexo, no al cigarro. Me acuesto temprano para levantarme rápido. Un lujoso reloj pauta mis horas de descanso. ¿Hasta cuándo? Me humilla o me promueve un jefe involuntario. Nunca bailo. Nunca viajo por la nieve desparramando mi canto. Nunca le sonrío al sol porque mi boca está bebiendo o masticando. ¿Hasta cuándo? Nunca le dije te quiero porque estaba en el trabajo. ¿Hasta dónde? ¿Para qué? ¿Y hasta cuándo? Excelente. Muy crítica del mundo del consumo. Es que realmente me chocaba aquello. Y ahora estoy adaptada, pero es muy difícil abstenerse a esa cultura de consumo. Porque es consumo, consumo, consumo. Hoy es global esa tendencia y tal vez ya estamos más acostumbrados. Otro poema que ha sido polémico, me gustaría compartirlo con la audiencia. Polémico dentro de la comunidad afro. ¿Por qué? Porque cuestiono al hombre negro. No lo cuestiono en términos críticos, sino que es como un tirón de oreja. No puedo decirle dónde estás o qué hiciste o qué estás haciendo. Usando la historia. Yo no estoy creando algo personal, sino que recogiendo historias que he visto de mujeres negras alrededor. Y en este poema se incorporan deidades afro, también, ¿no? Que son, por ejemplo, Yemansá, Yensá y... Ay, que me olvidé el nombre. Son las tres diosas afro mujeres. Oyun. Oyun. Oyun, Yemansá y Yensá. La idea es, la mujer negra tiene que ser las tres para conseguir éxito. Si prima una de las orillas, se termina, ¿no? Oyun, que es la coqueta, la veleidosa, da un tipo de mujer, la coqueta, ¿no? La bailarina, que se preocupa por sí misma y a manchar la maternidad. La mujer que se centra en la maternidad deja de lado otras cosas. Su carrera, a veces hasta su marido. Y Yensá es la guerrera. Entonces, yo mi propuesta es, debemos, somos las tres. O debemos serlo. Y me gustaría que escucharas, a ver, lo que les pregunto al hombre negro. También empieza con un epígrafe, que es una dedicatoria. Y la dedicatoria es así. A las de siempre, las pioneras, las infatigables hijas de la noche, mujeres negras que ennoblecen la historia, y para aquellos hombres que también lo hacen. Ayer. Y aquí empieza. Hombre negro, si tan solo buscas una mujer que caliente tu comida y tu cama, sigue ocultando tus bellos ojos tras la venda blanca. La de la lucha y los sueños es quien te habla. Ese es mi reino. Soy resistencia y memoria. Construí el camino del amo, así como el de la libertad. Morí en la casa grande, igual que en la sensala. Dejé el ingenio y descalza me hice cimarrona. Sola fui comunidad, casa y gobierno, porque escasas veces estuviste allí. Hombre negro sin memoria, codo a codo, espalda contra espalda, sigue sin estar allí. Negro, nuestro ausente de siempre, generación tras generación, yo te parí, como a tu padre y a tus hermanos. Yo curvé la espalda sujetándote durante la cosecha. Sangro, lucho, resisto y desconoces mi voz. Ausente en tus memorias y hallada culpable, vivo prisionera del tiempo y del estereotipo. Fueron mis senos quienes te alimentaron, y al hijo del amo también. Fui sangre mezclada en el barro, con látigo, humillaciones y el estupro después. Desde allí desplegué alas al viento, madre, negra, cimarrona, yanzá o yun y yanzá a la vez. A veces la leyenda me recuerda, pero nunca la historia, aunque la escribas tú. Hombre negro, ¿qué le hicieron a tu memoria? Que desconoces mi sereno andar bravío por la tierra. Hombre que buscas en mí el retrato de tu estrella, de una estrella de Hollywood, o de tu rubia compañera de oficina. Olvídalo, yo soy la reina guerrera que te hizo libre bajo las estrellas. La que de niño te enseñó a amar la tierra y a usar el fusil. Yo, memoria perdida que atraviesas tus ventanas. Yo, piel azabache y manos raídas. Yo, negra, yo, mestiza, corazón tibio y desnudos pies. Yo, traje raído y pelo salvaje. Yo con mis labios gruesos te proclamé rey. Yo, compañera de lucha y de sueños, a quien tu ausencia y la vida le enseñaron, le exigieron, mucho más que acalentar tu pan y tu almohada. Le enseñaron a cantarle a nuestros dioses, a preparar los niños del mañana, para que con sus vidas de hombres liberados, testifiquen fielmente la total nobleza de nuestras batallas. Yo, madre, negra, cimarrona, yemancha o shun y yanzá a la vez. Es muy lindo. ¿Qué te parece? ¿Eres un hombre? Claro. Es como un cuestionamiento, ¿no? Es un cuestionamiento muy lindo. Además, la fuerza de las dioses, excelente la visión. Bueno, muchas gracias. Por suerte fue tomado muy bien por los hombres negros. No sé si por todos, pero un gran poeta que ha fallecido, llamado Blas Jiménez, de la República Dominicana, que es un excelente poeta. Él hizo una crítica realmente positiva y de decir, bueno, hombres negros, se dieron cuenta. Se dieron cuenta y lo están publicando. ¿Qué está pasando aquí? Vean que extraordinario la voz aquí de esta poeta uruguaya, se llamaba Los Hombres Negros. Te agradezco mucho, Cristina, por haber estado aquí en nuestro programa. Te agradezco a ti, Darío. Gracias por esta oportunidad y por recibirme en tu país. Bueno, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Conversan 2. Conversan 2.